hola hola chicas cómo están miren les traigo a mostrar los geles que yo les había mostrado en un vídeo de compras que estos geles me llegaron en existencia y les dije que les iba a mostrar en un vídeo como lucían cada uno de ellos hasta los metí al revés porque ya los he utilizado y ha trabajado con ellos y quiero compartir con ustedes los tonos que vienen me han encantado la verdad es que si los he utilizado mucho más el negro el dorado y el blanco han sido los tres que más he usado pero el azul ya también lo probé el rojo y es el plata no lo he visto los otros colores no los he visto nada más he utilizado este azul el rojo el negro el blanco y el oro entonces voy a mostrárselos voy a que también quiero ver los otros tonos este es el número uno y quiero mostrárselos aquí también nos dice que los geles déjenme ver en la parte de acá todos son 12 colores pero miren acá este esta señal que ustedes ven aquí es de que los geles supuestamente son válidos por 24 meses en 24 meses después de 24 meses se caducarían así que ya muchos productos de las uñas traen esta etiqueta está 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 así este dibujito hay unos que bueno yo tengo unos que compré hace muchísimo tiempo que no los traen pero yo últimamente ya los contienen algunos acrílicos también los contienen pero yo tengo acrílicos desde cuando empecé y créanme que los acrílicos va a haber uno que otro que se vete pero en realidad los acrílicos duran muchísimo tiempo en los geles es un poquito más más delicado por decirlo así así que eso hay que tener un poco más de cuidado pero bueno se curan en lámpara v led ya todas las mayor la mayoría de la lámpara son v led se curan en lámpara 60 segundos para que se curan y les voy a mostrar los tonos vamos a empezar con este número 1 disculpen si se desenfoca a ver vamos a enfocarlo ahí está el número 1 que es este rosa miren qué bonito está es como un rosa barbie bueno yo le digo así verdad ahí se lo pueden apreciar está muy bonito de este tono este es el rosita vamos a ir poniendo aquí vamos a sacar el siguiente este es el número 2 vamos a abrirlo este ya es más fuerte a ver si lo pueden apreciar ahí espérenme que si no se me escurre vean este ya es un rosa más fuerte como un fuchsia este es el número 2 vamos por el siguiente que vendría haciendo como este es el número 3 el número 3 perdón un morado si vean es que en la cámara se mira como rosita pero no es rosita pero no es rosita es un moradito es un moradito el 3 vamos por el 8 este es el número 8 y este es hace el azul este es el azul ese sí ya lo utilicé ya hice unas unas uñas con él con este gel miren este azul son como los colores básicos por decirlo así los más comunes este ay ay es más fácil para mí sacarlo así este es el número 5 a ver qué tono es este oh miren este oh miren este es un naranjita vean no sé la cámara por qué no aprecia bien el color a ver si ahí se puede apreciar mejor el color miren es un tono naranja que también se mira muy bonito el siguiente verde este es un miren como un tono neón un verde neón se ve bonito también y me imagino que el otro verde es como más fuerte sí miren este verde ya viene siendo más fuerte a ver si lo pueden apreciar y lo que me gusta es que todos bueno son liners para poder hacer las las líneas bien finitas ven eso es lo que me ha ayudado a mí porque pues yo como las líneas que he hecho no soy muy buena con el con el pulso pero me ha ayudado un poco en cuestión de tiempo de que yo cuando por ejemplo y lo hago porque hay unos geles que yo no tengo por ejemplo los colores mostaza o hay geles que no tengo aquí tengo que utilizar los de los geles normales que yo tengo que poner en una basecita agarrar un liner mojar el liner y hacer la línea y con estos no porque con estos vengo lo abro directamente y me pongo a hacer las líneas eso es la diferencia se hace más práctico y más que son los tonos pues más más comunes y aquí viene el rojo este si ya les digo que los he utilizado por ahí ya les subí en mi página de Instagram y Facebook unas uñas con que hice con unas líneas con este rojo este si ya lo he utilizado me pidieron que hice una base así y la línea aquí roja acá y acá y pues se me hizo muy práctico con esto el negro miren el negro que también ya le lo he utilizado déjenme sacarlos de acá porque como sea ya los voy a acomodar en su en su lugar el blanco este si no lo he utilizado o si 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 ya lo utilicé para unas uñas también ya utilicé el blanco para unas uñas que hice eh un dibujo del yin y el yang a ver si les puedo poner la foto por aquí utilicé este blanco y el negro con estos dos geles hice ese ese dibujo del yin y el yang creo que hasta les grabé video este viene siendo el plata este si no lo he utilizado déjenme ver como se ve este miren metálico espérame porque vienen como estaban acostados miren que bonito está bien metálico vean bien metálico y el oro ese también lo he utilizado mucho el oro y el negro son los que más he utilizado y les ha encantado con esto he hecho líneas doradas y todo esto está bien bonito les ha gustado mucho a mis clientas las que se los he hecho les ha encantado vean pueden ver ahí el tono está muy muy bonito estos son los geles que yo tengo geles que todavía me quedan algunos en existencia en mi página online ahí los pueden encontrar todavía tengo algunos me gustaron bastante y los he visto en diferentes tonos los he visto también en en metálico los he visto en neones pero para mí esos son los básicos y están súper bien ya porque regularmente piden el negro los glitter el blanco el rojo son como que los más comunes y pues ya aquí los voy a tener listos así que quise compartir con ustedes esta reseña de estos geles que son liners y pues la verdad es que si han venido a ayudarme muchísimo en la aplicación se los recomiendo igual si ustedes quieren buscarlos en alguna página como Amazon Aliexpress Ebay donde ustedes compren Mercado Libre donde ustedes los compren pues les recomiendo muchísimas marcas muchísimas si muchas marcas que los tienen a la venta así que ahí depende ustedes donde los quieran encargar salen buenos los liners y pues si son de ayuda también gracias por acompañarme en este video que tengan un feliz día feliz tarde nos estamos viendo hasta la próxima que Dios me los acompañe y me los bendiga siempre bye